Música 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 Es un peso grande ya, ¿eh? Igual lo hace bien. El tapar no se tapa mal y no se desplaza mal ahora. A ver que saque la izquierda, saca bien. Ese gancho, como le coja la mandíbula, la baja. No se ha bien echado. Está un poco pasado de queso eso. Debe bien meter el gancho. Gracias. 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 Gracias.